La iglesia de Cicalpa Viejo, turistas nacionales y extranjeros e investigadores visitan este sitio donde la población de Cicalpa les ofrece todas las facilidades para que puedan observar lo que existe en el interior del templo. Hay romerías, hay visitantes, tenemos... Hay visitantes y romeriantes igual, pero gracias a Dios al diario nos visitan y para qué, este es el turismo que tenemos Cicalpa Viejo. ¿Usted se encarga de qué, del cuidado? Acá realizamos todos los de la comunidad al diario, limpieza de la iglesia, mantenimiento de los santitos, en especial de la Virgencita de las Niñas de Cicalpa Viejo. ¿Y la fiesta es en qué tiempo? La fiesta es todo el mes de agosto, inicia desde el primero de agosto hasta el final de agosto. Yo como de Cicalpa Viejo delato lo que yo sé desde mis abuelitos antiguos, dicen que la Virgencita de las Nieves aparece en el sector que la escogió. Ante una persona menos válida quien es una modita, ella es una pastadora y antes ella se iba pastada y la Virgencita se ha aparecido en sus ojos. Y quien ha hablado y ha dicho que la Virgencita se realice en una iglesia, en la cual aquí está la Catatumbre de Cicalpa Viejo. Aquí también se dio que existen las catatumbas, las catatumbas más antiguas, que vengan, visiten. Es más, se mantiene todo lo antiguo. Si yo les voy a filmar, les voy a filmar a lo que entran. Los celulares, préndale la luz. ¿Ah, no hay luz adentro? Sí hay una. ¿Qué está pasando? Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? Ya me dio mareo a mi hijo. Solo vete de... No, no hay nada. Bueno, ¿se animan o no se animan? Y ahora sí se animaron, ¿eh? Ahí van turistas indecisos. Se va por un tabaco para entrar a las catatumbas. ¿Qué desean mostrarles? Ya prendan la luz. ¿A la izquierda o a la luz? Sí, por lado de la pared, por la luz. ¿Dónde está la luz? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, derecha está. La verdad, nunca entraba yo. ¡Ja, nunca entraba yo! No, no, no. No, no, no. ¿Y a qué respecta a la actividad religiosa y misas? ¿Qué días? Las misas se realizan cada sábado o a su vez cada domingo en la noche, en la cual todas las personas participan en la que la universidad visitan. ¿Algún mensaje, una invitación para que venga la gente a visitar? Para mí, que lo realicen las visitas al diario, ya que la visita de ustedes como turistas nos da ánimo y fuerza para seguir, como dice hacia adelante. Las festividades de agosto las esperamos a todos los turistas.